Hola que tal, mi nombre es Mario Jiménez Medina y te voy a presentar el sistema de riego inteligente aplicando tecnologías IoT, Internet de las Cosas, abordar los desafíos de la agricultura convencional. El tema del cuidado de las plantas puede resultar un verdadero desafío, debido a que esto, si nosotros no tenemos un buen control de este, puede resultar en un desperdicio masivo de agua. Además, tenemos que tener en cuenta algunos otros factores que pueden poner en riesgo el crecimiento de nuestra planta. De este modo, nosotros proponemos un sistema que precisamente monitoree estos factores de manera automática, subiéndolo a una nube y posteriormente realizar un procesamiento de estos datos. Los cuatro principales factores para el cuidado del crecimiento de una planta son la luz, la temperatura y la humedad del aire y el DBP. Este último es un indicador para la transpiración de la planta, que se recomienda tener en un rango de 7.5 a 12 kilopascales. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, este rango no tiene que mantenerse así siempre y es debido a las diferentes fases de las plantas, como lo es la vegetativa, el inicio de la floración o el final de este. Dicho esto, se tienen los materiales de nuestro proyecto. Como se puede ver, se compone de varios sensores como lo es el sensor de temperatura de aire y humedad LM393, el sensor de humedad de suelo IL69, un relé que nos va a servir para accionar una bomba de líquido alimentado por una batería de 9 volts. Y por último tenemos un microcontrolador ESP32 con conexiones Bluetooth y Wi-Fi. Este último es el que nos va a ayudar para mandar la información a la nube de Arduino IoT Cloud. En la plataforma de Arduino IoT Cloud se establecen los indicadores a mostrar y se puede ver este pequeño análisis en tiempo real de la planta. Esta información se fue recompilando y hasta obtener la suficiente información para poder procesarla. Como se puede ver, se realizó un análisis de información y se puede observar comportamientos, algunos lineales con correlaciones directas y otras que tienen correlaciones inversas. Esto se puede observar mejor en la matriz de correlaciones, en la cual a partir de aquí se realizó una proyección de nuestros datos con respecto al DBP y a la temperatura del agua. El proyecto en general tuvo buenos resultados al identificar los momentos de riego, así como recopilar la información para analizar el comportamiento de estos factores de crecimiento de la planta en el tiempo. Una de las recomendaciones sería utilizar un servidor propio para almacenar los datos, debido a que se tuvo limitantes a la hora de almacenarlos en la nube de Arduino IoT Cloud. Además de tener una latencia de subida de datos que varían entre los 10 a 15 segundos. Muchas gracias.